Las revistas de esta semana nos traen un reportaje de Paula Echevarría que viene con polémica, el motivo que tiene a Paz Padilla, aparta de televisión y los dramas de Adara Molinero. La revista Ola lleva en portada, como es por dentro, la casa de Asturias de Paula Echevarría. Aunque parecía que le había abierto las puertas de su casa a la revista, la actriz ha denunciado que las fotos se las han robado de un vídeo que ella publicó en su Instagram. Una casa que la ha convertido en su refugio y soñado, donde vivir con su pareja Miguel Torres, su hijo de casi siete meses, y su hija Daniela. También nos encontramos el primer posado de Sofía Bono, hija de José Bono y su exmujer Ana Rodríguez. La joven ha hablado de cómo fue su adopción en Chile, un tema que quiere denunciar que aún sigue siendo tabú para mucha gente. Su historia se ha quedado reflejada en el documental abierta en canal que publicó en su Instagram. Después de que la semana pasada salieran unas fotos de Joaquín Prat con la bailarina Cecilia Gómez, ahora aparece en 10 minutos comiéndose a besos con otra mujer, de la que solo se sabe por el momento que es de Barcelona y se llama Ana. El presentador podría haber encontrado la ilusión con esta nueva pareja tras separarse de Yolanda Bravo. La revista Semana lleva en portada a Paz Padilla. Desde el mes de octubre no aparece en Sálvame, lo que ha dado lugar a muchas especulaciones de que podría ser un castigo por algunos comentarios desafortunados. Sin embargo, la publicación asegura que se debe a que está centrada en su obra de teatro y no da abasto. También vemos que la presentadora Toñi Moreno se está preparando para debutar como actriz y las imágenes de Julia Janeiro yendo sola a comisaría a poner una demanda por agresión contra su exnovio, Brian Mejía, después de que este protagonizara una pelea con su novio nuevo y ella acabara lesionada y en el suelo. Continúa el serial de la familia Flores. Dos portadas publican que Olga Moreno ha viajado a Sevilla para estar con sus padres y sus hermanos en medio de los rumores de divorcio, mientras que lecturas lleva que Antonio David Flores se refugia en sus tres hijos. Esta publicación tiene en portada a Adara Molinero, que es una de las posibles repescadas de Secret Story. La modelo desvela el gran drama que pasó durante su infancia que le llevó a recurrir a psicólogos y confiesa que su sueño es casarse con Rodri Fuertes, que es el hombre de su vida. Las revistas también llevan a Ana Rosa Quintana después de anunciar que padece cáncer de mamá y el regreso de Charlene de Monaco tras seis meses de convalecencia en Sudáfrica. ¡Gracias! ¡Gracias!